Utilizando estas plantitas que son el eucalipto, el laurel, el pino, el poleí. Bueno, aquí voy a hacerle una limpia energética a usted con estos montesitos, que son varios para sacar toda esa energía negativa, ponerle la buena energía, y esa que resulta esas iras, ese estrés, en nombre de Diosito, Padre del Hijo, del Espíritu Santo, en nombre de Diosito, que salve todo el malviento, todas esas malas en ti, Diosito, con su poder limpio, protege de todo, cuida la salud de esta persona, bendice, fortalece, en su hogar, su trabajito, su traslina diario, Diosito, confiando en ti, aguanta en ti, con estos montesitos, que son tu bendición, confiando en ti, has de sacar toda esa enfermedad de esta persona, mi Diosito, como sea el malviento, nuestro hermano vientito nos trae de muy lejos, las enfermedades, para poner en nuestros visitos, con tu poder, saca todo de esta persona, un saludo ichi-i-i. Jóxire 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 ¡Suscríbete! 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 Escupa tres veces. piste ahí en nombre de papito Dios Padre del Hijo del Espíritu Santo en nombre de Diosito que salga todo ese mal viento, mal aire todas esas energías negativas Dios Padre del Hijo Dios Padre del Hijo Dios Padre del Hijo saco todo ese mal viento, mal aire aperciba tres veces duro sople con fuerza tres veces en nombre de Diosito que salga todo ese mal viento que todas esas células dormidas se active para el bienestar de esta persona en nombre de Diosito y ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora le voy a poner los remeritos, todo lo que pongo va a percibir ya. Echa la manito, pliegue en ambas manitas, perciba duro, flotas por la cabecita. Lo mismo, pliegue y aperciba, flotas por el cuello. Lo mismo, pliegue y aperciba, flotas por el estomaguito. No tenemos muerte, pliegue y aperciba por la rabadirita. Esto es propiamente para el mal aire, perciba duro, duro. Voy a escuchar los oíditos. Llegue duro, apretando el cuello. Se hace durito, durito, durito. Llegue y ya se va por encima de las hojitas, volcando, volcando, como que salgo todo. Llegue y ya se va por encima de las hojas. Llegue y ya se va por encima de las hojas. Llegue y ya se va por encima de las hojas. de nuestro querido Ecuador y de los que están en el exterior también, en cualquier parte que sigan este canal, pues yo hago las limpias energéticas para sacar todas esas energías malas, quitar el susto, el mal aire, el mal viento, utilizando estas plantitas que son el eucalipto, el laurel, el pino, el poleito, el alicito para que haga más energía positiva, el chilchilito, la ruda, la santa maría, la hierrocita, los tres clases de guando blanco, amarillo y rojo, estas plantitas se utilizan para hacerla limpia y también se le utiliza el huevito, el ajicito, las maraquitas, los casquitos, las piedritas que sirven todos para sacar la energía negativa, ese mal aire, ese susto, esas iras y luego se les utiliza las colonitas también que son varias para sacar también los nervios, para poner esa buena energía en la persona, en los adultos por lo general se utiliza este vinagre que es muy propio para el mal aire y el estrés, se le hace el soplito con el draguito preparado, con los montecitos, las gasperias de dulce para sacar toda esa energía negativa y como una bendición con agua bendita. Cuando están muy estresaditos se les hace un masajito con la pomadita de ortiga o bien el aceitito de valeriana, se le utiliza para los masajes y se les da una beberita de la agüita o el jarabito de las flores que son estas, se da una copita, si pueden llevar una botellita que mejor se pone en el agüita, estas dos esencias que son parte fundamental para los nervios y el estrés. Entonces, pues yo les invito a todos los amigos del, sería afuera de nuestro país donde ven este canal, cuando vengan, visiten nuestro lindo Ecuador, lleguen a hacerlas limpias que estamos en los mercados como Sergio Trabajo, en la Feria Libre, los sábados en el Salón del Pueblo, en el Museo de la Casa de la Cultura o como también en el Museo de las Conceptas, que queda aquí en el hermano Miguel. También los domingos en Santa Isabel, mis queridos amigos, quedan cordialmente invitados por esta humilde persona a sacar toda esta energía negativa. Las palabras que se utilizan aquí para hacer la limpia, diciendo quisha mancha, significa que salga el susto, quisha huayra, que salga el mal viento, yuxiri, yuxiri, que salga todas esas energías malas, ese mal aire, mal viento, ese estrés, ese susto, eso se dice yuxi, 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 huayra, o yuxi, yuxi, mancha. Bueno, las palabras también se utilizan viendo el calor de la persona, a veces se ponen muy calientes, es cuando están con bastante energía negativa o están muy agitados, muy cansados, se nombra los males que ellos tienen, como ser hombres, por lo común yo digo, a lo mejor son un poco amigueros, peloteros, a veces se inquietan para la cerveza, entonces todo eso se les va hablando en ese momento de la limpia, la cosa es que la persona sienta todo ese vicio, todo ese mal que salga, dependiendo la fe que ellos tengan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!